13 dividido por 1000 13 es menos que 1000 por lo que completamos, siempre completamos con 0 aquí 0 point 130 es menos por lo que 0, 0 point es aquí no es menos, por lo que 1000 x which number es nearest to 1300 but no greater x 2 es 2000 es greater, therefore x 1 es 1000 Subtract there is no number that goes down, therefore always complete with 0 point is here 1000 x which number is nearest x 3 is exact 3000 Subtract 0 0, therefore finish 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 y enter Gracias.